Hola que tal chicos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Jason Taylor, bienvenidos a este nuevo video y en esta ocasión chicos vamos a continuar con el episodio número 4 de Monster Hunter Raiders de verdad cada vez me gusta más el juego, en si no es tan estratégico como en la Monster Hunter Stories pero aún así tiene su esencia que atrae, no, atrae la forma de jugar bastante sencilla de entender y a veces solo es pensar un poquito más para poder sacar mejor rendimiento vamos entonces chicos a poder comprar el paquete de hoy que es el paquete de Brachidius ojalá y nos salga uno de los personajes principales que son estos dos que se ven muy pero muy guapos tenemos un martillo, no tengo esa arma por ningún lugar y una lanza también así que no tengo ningún personaje con estos dos, no lo tengo ninguno de los dos de estos si tengo ya estos tres, ya lo tengo, no de nivel 5 pero si de nivel 3 lo tengo estos dos, estos tres que están aquí en la portada que bueno no son lo mejor pero tampoco son malos, me han servido muchísimo si son buenismo para pasar la historia, lo de nivel 3 pero bueno vamos a pasar aquí al paquete que es mi tercer intento, es mi segundo intento para que me salga, si no lo encuentro, si no me sale en el tercer intento pues creo ya que tendré que comprar diamantes de compra pero bueno vamos a ver, vamos a tirar nuestra tirada ahí está, espero que me salga algo bueno por favor, por favor, algo bueno, algo bueno hay una campana de bronce si me hubiera salido una campana plateada fuera lo mejor vamos a ver, ojalá me salga algo bueno uuuh, un banquete buenísimo eh bronce aquí está, un martillo con la armadura de Garuga bronce de nuevo la armadura de Keksu blanco o uno plateado uuuh, la armadura de Laya Cruz me encanta esa armadura otro de bronce una una artillera con la armadura de Gragidius otro de bronce joder otra vez el mismo joder, que me salga uno de ahí está uuuh 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 me salió otro otro artillero pero no sé por qué tengo tanta suerte para los artilleros otro de bronce no sé chicos otra vez el mismo quiero que me salga uno de cuerpo a cuerpo uno de bronce otro artillero joder no sé por qué me salen tantos artilleros y todos son de nivel 5 otro artillero pero qué pasa aquí porque sólo me salen artilleros uuuh cuatro fragmentos veinte fragmentos de Rathian de Rathian de nivel 5 wow wow chicos sólo me queda un último intento para que me salgan estos estos personajes si no me salen en este intento lo perdí o sea perdí todo si no me salen en este intento ya no voy a poderlo conseguir por los diamantes que son gratis tendré que usar diamantes de pago que son estos para poderlo conseguir o sea el último intento solamente me quedaría cuando tenga mil gemas otra vez wow pensaba que me iba a salir algo bueno pero no o sea increíble increíble vamos a ver vamos a hacer un equipo nuevo vamos a hacer otro equipo con sólo los personajes de nivel 5 que tengo ahí está vamos a ponerle la montura aquí de Keshawasha para tenerlo ahí mezclado vamos a usar este con la montura vamos a ponerle la montura creo que lo mejor sería ponerle la montura sí de mi querido sinogre o bueno a este también le quedaría vamos a ver vamos a ponerle a guíceros no, no, no está mal un guícero no está mal no está mal un guícero como no ser guíceros vamos a ver recogemos esto otra cosita por aquí aquí está cinco gemitas no importa cuántas sean lo importante es recogerlas todas vamos a la misión creo que me falta subirle el nivel sí no le he subido el nivel a los monstis ni al calzador que me acaba de salir así que lo recomendable es subirle el nivel está en el nivel 1 así que vamos a subirle el nivel elegimos comida vamos a la parte de cazadores y monstis elegimos el nuevo que me acaba de salir aunque sea vamos a subirle unos niveles y dos unos niveles un nivel 45 tío subirle el nivel 45 y luego la voy a gastar prácticamente todas ahí está se ha desbloqueado varios niveles vamos a subir el kit 0 ahí está nivel 37 no está mal muy voy a tener un buen equipo ahora voy a tener un buen equipo ahora vamos a ver si puedo subirle un poquito más ahí está nivel 10 está muy bien lo bueno que es de subirle el nivel a los a los cazadores es más fácil es muy muy fácil y vamos a subir el nivel a nuestro ginoga aunque sea tres nivelito más eso es todo se lo vamos subiendo un poquito a poquito no hay que desesperarse con eso ahora sí vamos a ver los movimientos si tengo algún movimiento nuevo que le pueda poner si tengo este vale 50 no sé si poner vamos a darle 50 porque tiene más posibilidad de quemadura aquí tengo más ataques creo que voy a elegir este que puede paralizar y los ataques de de guícero vamos a elegir uno que tenga un efecto estos son ataques básicos lo dejamos ahí el ginoga sigue igual vamos a ver el cazador no tiene ningún ataque todavía de daño tampoco este quechavacho o sea quechavacho tampoco tiene movimientos ahí que pueda defenderse así que vamos allá vamos a elegir la misión vamos allá ahí está entramos creo que ya con este equipito puedo hacer algo decente o sea antes no podía hacer un daño decente pero creo que ya sí con este equipito ya puedo hacer un daño decente vamos allá vamos a ver me escucho la música vamos con guíceros atacamos un daño buenísimo me contigo que soy débil a fuego así que mucho cuidado muy bien muy bien muy bien me pegó el efecto de fuego también ay me quedo matando muy 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 fuerte están demasiado fuertes de nada valió este chavacho vamos a tirar ahora un ataque de trueno para ver si lo podemos rematar a este cártalo o si lo he paralizado perfecto o sea hay un petro espectacular así puede concentrarme con aquí. No se puede decirle todo el daño imposible que es racial. Eso es. No te hace bajito de 100. Muy bueno. Uff, un daño decente. Tu AD sigue paralizado. Esto es muchísimo. Ahora que se tiene allí el ataque de eléctrico a esta racial. Vamos a ver si no lo puede resistir. Vamos a ver. Vamos a ver. El Náctalo aún sirve paralizado. Toda se acaba de despertar. El Náctalo hace muy buen daño. No me permite la quemadura. Y esto es buenísimo para poder rematar ahora con otro ataque eléctrico. Y creo que aquí ya, chicos, termina todo. Ahí termina todo. Fue perfecto el combate. O sea, ese... 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 Así que voy a hacer un ataque básico para poder tirar el molde de la basita De acuerdo al molde número A La molde no me va a ser tanto Así hace mucho daño a pesar de que... Vamos a volver a tirarlo a su caso Creo que aquí ya se terminó Lo a su caso Ahí está Esto sería todo y yo espero que haya dejado el vídeo De verdad me encanta el juego que sigue siendo hermoso Y sin más me despido chicos, mi nombre es Jackson Taylor y se me cuidan Adiós